Obviamente aferrarme a Dios, primero que nada. Y yo le decía, y a la virgencita. Aunque Marjorie de Sousa ha tratado de convencer al público de que en realidad ella es la víctima, los comentarios en redes sociales hacia la actriz no son del todo favorables. Y ahora después de una entrevista, tachan completamente a Marjorie de Sousa de falsa. Esto por supuestamente estar llorando mientras hablaba de Julian Hill. Entérate aquí de toda esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Durante todo este tiempo hemos visto como el conflicto que tiene Marjorie de Sousa contra Julian Hill ha ido creciendo y creciendo y creciendo. A tal grado que los dimes y diretes entre ambos han incluido también a mucha más gente. Al inicio muchos seguían a Marjorie de Sousa, pero después de presentar tanta evidencia, en realidad el sector que sí está con ella ya va disminuyendo. Ya que se ha demostrado que Marjorie de Sousa piensa quitarle todo tipo de convivencia a Julian Hill con su hijo Matías. Después de tantas cosas que se le han atribuido a la actriz, su mala imagen va en aumento. A pesar de que esta actriz venezolana siempre ha defendido su postura, Marjorie siempre asegura que todo lo que hace es en beneficio para su hijo Matías. En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz incluso llegó a las lágrimas, asegurando que ella es una mujer bastante fuerte. Y que si no hubiera sido por eso, las críticas lo hubieran quebrado totalmente. En una parte de la entrevista ella se dijo sorprendida, ya que varios medios aseguraban que era una mantenida. Y sobre esto mencionó... Marjorie estuvo platicando un poco acerca de su historia con Julian Hill, asegurando que ellos nunca se casaron, y que de hecho su noviazgo no duró tanto. De repente vimos como Marjorie de Sousa, entre lágrimas, contaba como de un momento a otro ella ni siquiera podía levantarse de la cama, ya que tenía muchos conflictos internos. Ya con la voz tremendamente entrecortada, Marjorie también dijo que hizo todo lo posible para poder sanar, asegurando que todo lo que hacía era gracias a Matías, ya que él valía la pena. Además de que ella mencionó que se aferró muchísimo a Dios, mencionando... El trabajo del perdón, el trabajo... Ay, yo decía, Dios mío, ¿esto de verdad funciona? Obviamente aferrarme a Dios, primero que nada. Y yo le decía, y a la virgencita. En esta entrevista Marjorie también hizo mención de cómo llegó a sentirse, como si caminara sobre vidrios. Pero ella al sentirse tan mal, ni siquiera lo sentía, mencionando... Te juro que es de los momentos donde más ciega ha estado, donde más rota. Yo sentí que caminaba sobre vidrio y yo creo que ya había llorado tanto, que ya no sentía los vidrios en los pies, ya era una cosa tan rara. Después de escuchar estas palabras, en vez de conmover al público, hizo todo lo contrario. Ahora las personas no bajan de falsa a Marjorie, asegurando que esas lágrimas nadie se las cree, ya que si de verdad tuviera tantos sentimientos y en verdad se sintiera tan mal, no estaría tratando de quitarle todo a Julian Hill. En esta entrevista Marjorie también habló acerca de cómo es ser madre soltera. Pero aún así las personas siguen diciendo que Marjorie de Sousa, lo único que hizo fue sacar sus mejores dotes actorales. Asegurando que, ok, tu relación con Julian Hill no funcionó, pero ¿para qué echarle más leña al fuego? ¿Para qué seguir con el conflicto? ¿Para qué no dejar que Julian Hill no vea a su propio hijo? Algunos de los comentarios que vienen en este video dicen lo siguiente. Ella le está negando el derecho de convivir con su papá por dinero. Ella lo que quiere es dinero para mantener a toda su familia. ¿Por qué Marjorie sí le puede pedir dinero a Julian Hill? Y Julian Hill no puede ver a su hijo. Eso es injusto. Una cosa es la relación que no funcionó, y la otra es la de padre con su hijo. Está muy despechada y no tiene por qué quitarle ese derecho a su propio hijo. Una de las partes que más causó controversia es cuando Mara le pregunta a Marjorie que si ella le negaría algo al pequeño Matías. Y Marjorie responde tajante, no le niego nada. Después de escuchar estas palabras, todo el público se fue en su contra, asegurando que le está negando lo más preciado, y es el derecho de ver a su papá. Si esta entrevista estaba tratando de mejorar la imagen de Marjorie, creo que definitivamente se fue por el otro lado. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de lo que dijo Marjorie de Sousa? ¿Tú le crees esas lágrimas o definitivamente fueron puro show? No te olvides de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.